No sé, Oscar. Últimamente he notado muy extraña a Jimena conmigo. No es la misma. Siento que se está arrepintiendo, ¿sabes? ¿Puedo saber qué pretende con Ruth? ¿Qué puedo pretender? Con personas como usted, uno no sabe a qué atenerse. Lo vi hablando con ella, muy animado. Hasta lo fotografió. ¿Está muy interesado en que yo me case con su hermano? Pues claro que sí. Él está muy inquieto, imagínese que no hubiera pensado en usted. Lo tiene loquito. ¿Sabe qué? Me siento extraña pensando en algo. ¿En qué? En que usted y yo seremos cuñados. ¿Cómo se siente usted? Es que me da rabia que se haya metido líos con tu espalda. Es una noche muy linda. Seguido de tu corazón. Nunca hagas listo el corazón. Es que nunca nos detenemos a ver las estrellas. La verdad siempre buscará un culpable. Pero el amor que siento es indomable. Eres tú. Eres tú y soy yo. El rostro de un amor prohibido. Eres tú y soy yo. Amándonos sin cual peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Aunque cueste, aunque vuela, justo así no me importa lo que venga. Yo viviré contigo hasta que el destino quiera. Eres tú. Y soy yo. El rostro de un amor prohibido. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Vaya, vaya. ¿Y esta es tu hacienda, Ximena? Y soy yo también, Bruno. ¿Por qué no siguen para qué conozcar a mi familia? Nos encantaría, pero serían otra oportunidad, mi amor. Tenemos que regresar a filmar antes de que oscurezca. Oye, ¿una tarjeta? Ya. Te voy a dar mi tarjeta, ¿eh? Para que me visites y pases por tu cheque. Ay, la plata es la de menos. Fue un gusto haberlo conocido. De verdad, le estamos muy agradecidos por todo. Por una experiencia extraordinaria. ¿Verdad, Oscar? Usted lo dice. De verdad, le agradezco mucho lo que hicieron por nosotros. Si su ayuda no habríamos podido llegar acá, señor Ferrari. Ferraño. Trabajaste muy bien, muchachos. Bueno. Vámonos ya, que se nos paran. Sí, vamos. Se nos paran. Chao. Chao, mis niños. Ay, los adoro, los adoro. ¿Y ahora? ¿Qué? Ven, ven. ¡Vamos, vamos, a la casa! ¡Vamos, a la casa! A ver, Raquel, pasen. Creí que no saldríamos con vida, que nos matarían. Pero cuando menos lo pensamos, nos liberaron y nos abandonaron en el medio del desierto. Afortunadamente, pues, nos encontramos con unas personas que nos ayudaron a regresar, pero nos llevó dos días de camino. ¿Y quiénes eran los secuestradores? Unos tipos que en mi vida había visto, Juan. Pues, también nos mantuvieron atados y vendados todo el tiempo, no pude ver. Oye, ¿y le robaron dinero a Jimena porque dicen que trae una suma considerable? No, no le robaron nada. Ni siquiera sabía lo que guardaban. ¿Entonces para qué la secuestraron? Me secuestraron fue a mí, Juan. Vinieron directamente donde yo estaba. A Jimena la agarraron, pues, porque se vieron obligados. Aquí está el dinero. En ningún momento nos requisaron ni nos quitaron nada. Solamente me preguntaron mi nombre. No nos dejaban casi hablar. No sé cuánto tiempo estuvimos en ese camión y... Y después nos subieron a otro auto. Eso está muy extraño. Si no iban tras del dinero, ¿qué motivo tenían para hacer eso? No lo sé. No lo sé. De pronto pienso que fue una equivocación. Estábamos con otras personas. Jimena. Si tuvieras de nuevo a sus hombres, ¿tú crees que los reconocerías? Claro que sí. Hemos olvidado sus caras. Eran fríos y agresivos. Capaces de lo peor. No hablaban sino estrictamente lo necesario delante de nosotros. No me imagino dónde nos tenían. Pues durante el traslado estábamos vendados. Sin embargo, yo siento que fue como... Como en un garaje grande o algo por el estilo. En un galpón abandonado. Eso dijo la policía. Allí encontraron el camión. A ver, ¿cómo fueron a parar al desierto y cómo regresaron, Oscar? Franco, no estoy para dar detalles ahorita. Lo único que quiero es largarme de aquí y meterme en la casa. Nos vamos inmediatamente, pero del todo. No podemos permanecer aquí. No, todavía no, Franco. Juan, después de lo que pasó no nos podemos quedar en esta hacienda. Entiéndelo de una vez por todas. No podemos arriesgar la vida. Bueno, pero eso no lo decides tú. ¿Y quién lo decide? ¿Tú, que sigues interesado en Norma? Franco, no es el momento para tomar decisiones. Por favor, vámonos. Por el único motivo que estamos en esta hacienda es por un capricho del señor. Porque el tuyo se lo llevó el diablo y yo no me voy a casar con Jimena. Seguiré con Rosario, Clarito. Vámonos. Fueron momentos muy angustiosos. De no haber sido por los que no lo habría soportado. Estuvo conmigo todo el tiempo. No me dejó en ningún momento. Estuvo pendiente. Es lógico. Él es un obrero en esta casa y tú una niña que merece consideración. Era su obligación ayudarte. No era su obligación, Raquelita. Y no entiendo por qué ninguno se preocupa por él. Los dos corrimos el mismo peligro. Tienes toda la razón. No reparamos en él. Lo tratamos como si no nos interesara. A mí sí me interesa. Y voy a agradecerle. Voy personalmente. No, no irás a ninguna parte, Jimena. Si quieres lo mandamos llamar. Tienes que descansar. Te voy a llevar a tu cuarto. No, no me vas a llevar a ninguna parte. Déjala, déjala que haga.